Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo en el que voy a probar el modo RAS de EA Sports FC25 que aún no lo he probado, o sea, he jugado al FC25 pero aún no he probado el modo RAS, no sé qué hay que hacer muy bien Voy a jugar, pues, no sé, al azar Petrodul, Catanzaro, algún equipo que se ha conocido, porque todo el rato en Italia Un equipo que se ha conocido, a ver Es Rangers, pero me lo hemos adaptado sin querer ¿Es para un FURP? Venga, vale Contra otro equipo de Alemania, por ejemplo ¿Dónde está Alemania? A ver, aquí Al azar Frankfurt Leipzig, mismo Estas dos están chulas, pero voy a poner esta No sé qué hay que hacer en el modo RAS, o sea que Así que voy a probarlo No sé por qué está en inglés si tengo los comentarios en español, eh Vale Siete minutos de partido, vale Sí, para que el video dura algo así Un poco Igual No sé de quién, no he enterado quién ha marcado Pero hola Venga, pues Y estamos de vuelta aquí Eso fue un buen desafío ¡Nipiga! ¡Bien hecho por el guardia! Venga Está bien el modo, eh. Está bien el modo R.O.F. la verdad. A ver, no sé si voy a buscar el partido entero porque es un partido en seis minutos. Bueno, es dura igual que un partido. No. Voy. Estoy aquí para 1-0 y atacando, eh. Tiene buen equipo el Leipzig, eh, también. Buen gol del Leipzig, la verdad. No, que tengo otra vez el Leipzig. Me ha puesto las pilas, eh. Leipzig. Están buscando un espacio, buscando ese momento especial. Venga, gol. Gol. Segundo gol. Venga. 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 Pensaba que entraba, eh. Pensaba que entraba, eh. Pensaba que entraba. Bueno, parecidos que en vuelta. Es un poco parecido en vuelta en algunas cosas, eh. No creo que entraba. No creo que entraba. No creo que entraba. Era complicado con tu apoyo. No creo que tenía un buen equipo. Y, por lo que tengo que decir, yo también me hei. No 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 me hei. Ay, pa' qué chileno. ¡Para! ¡Voy! Gol de Lechik para poner el topo Otra palabra del portero Es divertido el modo Es que estaba bien Y ellos traen el corner Creo que ese kick lo hará, ¿verdad? No hay más presión Algo puede suceder en este lado Qué elegante manera de defender la oportunidad Bien, llega el portero Diría que le llegara al jugador de Marlux El 7 Ya, ya, pues que tirara Y basta Corner, corner, bien, bien A veces arriesgarse, si no puedes moverte es bueno porque Puedes probar a tirar y luego puedes incluso sacar un corner Pero está muy bien Yo lo hago muchas veces Tiro Que no ha ido muy bien Bueno, ha ido bien, pero se la paró Fuera de juego Venga Páralo Ya Por poco Venga Fuera de juego Venga Fuera de juego Venga, me había matado Es pero me he fijado tarde Entonces Cuando ya Ya había hecho No Venga Ya está aquí No, no puede ser No puede ser Al palo Otro corner Llevan tres corner seguidos Joder al juego Queda un minuto 40 Cuatro segundos Cuatro segundos Para que Queda un ejercicio de partido Gol del Leipzig Ya estamos poco tiempo Para remontar Que pena Incluso con el 2-2 me conformaba Porque Viendo como está el partido Que estaba muy igualado Y eso pues me conformaba Pero ya con el 2-3 no viene bien Otro gole Vamos 4 Ah, es mi primer partido Razo Ya entero jugando Pero bueno Voy a hacer la oportunidad Gol Que festival de goles No para de haber goles 20 segundos Otro Uh, fuera No está parando el partido Un montón de goles Va, estoy solo Gol He empatado, eh Hey, qué divertido el juego este Está muy bien Ahora cuánto queda el partido No me he fijado Cuarenta y siete segundos Ahora Kimbar que gana, eh Ya No del todo Visto lo de antes Pero Si hay que hacer faltas ¿Qué es lo que? Bueno Lo he sacado bien Pero he despejado Por lo menos Eso también es importante Fuera de juego Bien, bien, bien Tiene muy bien A los fuera de juego, eh Venga Y gol Cuando quedan nueve segundos de partido Cuando quedan nueve segundos de partido Vaya remontada, eh Creo que si va a dos cuatro Y ahora cinco cuatro ¿Qué partido? A ver, se marcan muchos más goles que Que en el modo normal Espera Pues cinco cuatro Si tuvieron el partido de Del modo rush Ahora voy a dar mi opinión Pues bueno Mi opinión A ver Es un modo Muy divertido O sea Me gusta más que a volta Incluso Es un modo Que es muy difícil Aburrirte Si que es verdad Que al principio Igual te cansas un poco Pero luego ya Se va poniendo más emocionalmente el partido Y luego pues ya Te gusta más el El modo Y bueno Este es mi primer vídeo De AirSports Oficial 25 He hecho en directo Ayer Porque este vídeo Lo estáis viendo el viernes Pero bueno Eh Yo estoy grabando jueves Pero vosotros el viernes Os estáis viendo Supongo Entonces bueno Pues a ver Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo El modo también Espero que os haya gustado La verdad es que El modo está muy bien Es un modo como digo Muy entretenido Muy complicado Tener burras Totalmente recomendado Si tenéis Se ha expuesto Y bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós